Por unos ojitos negros, anda mi amor navegando Por el que los quise, los quiero, por ellos vivo Pinaldo, que bonito par de ojitos Por los que ando suspirando Dicen que por estos lados Ya los han visto pasar Ojalá y me los encuentre Que yo me los vengo a llevar Si hay alguno que los quiera Que me los venga a quitar Traigo mi cuarenta y cinco Si hay alguien quiere reclamar Vengo a llevarme a mi prieta Que aquí la han visto pasear Y yo también soy hombrecito Y lo vengo a demostrar Por unos ojitos negros, anda mi amor navegando Por el que los quise, los quiero, por ellos vivo Pinaldo, que bonito par de ojitos Por los que ando suspirando